El fraccionamiento Colinas de Rosarito señalaron ante las cámaras de CNR su preocupación, esto debido a que nos comentan que durante las noches camionetas vienen y descargan cantidades importantes de basura, las cuales preocupan no solamente por problemas de seguridad pública, sino también por enfermedades que puedan causar a sus hijos. La verdad es que vienen a tirarlo, hay muchos carros que vienen a tirar la basura, perros muertos, hay muchas llantas, tiraderos de llantas, como ve aquí es la calle del medio de transporte, y cuando vienen a tirar el basurero y las llantas, pues ahí es un atascadero de carros. El medio de transporte no puede subir por lo mismo, igual cuando vienen a tirar la basura, igual tampoco. Le digo que hace una semana que vinieron a tirar unos perros muertos y el olor venía hacia acá, y mi esposo pues tuvo que ir para enterrar el animal, porque pues tengo miedo que se vayan a enfermar mis hijos, y eso pues las autoridades no ven, y en sí pues ahorita llegan las elecciones y todos corren atrás de la gente porque quieren el voto, y se llegan al puesto y todos se olvidan de todo. Y es que mire cómo está aquí, y todo el tiradero de basura, y se puede dar cuenta ahí, todo el barranco lleno de basura, de llantas, de tablas, de todo cochinero y medio, y nunca vienen a limpiar. Y es que eso es malo, aunque pasa el carro de basura, pero igual nunca la gente se hace de la vista gorda que dice agarro y echo la basura hacia allá, y al rato nosotros mismos nos hacemos el mal, porque cuando llueve se tapan las coladeras, para dónde todo ese cochinero va, para las coladeras, y al rato vienen las inundaciones y viene todo, y luego dicen, no, es que yo junto mi basura, pero cuál, si mismos vienen y tiran todo, les compran los barrancos, en vez de que tengamos limpio, no, no hacemos eso. Más, más, más es en la noche, porque nadie los ve, porque si yo los mirara les llamaría la atención. Es en la noche, cuando vienen, vienen camionetas, se echan de reversa, tiran la basura, y agarran y se van, como si nada. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo en las noches, y en la noche uno no puede estar cuidando. Lo que es desperdicio de bloques, madera, llantas, basura, perro, todo un cochinero, en una suciedad que no, no está bien, pues, al menos, si se puede dar cuenta ahí, mire, hasta pedazos de felpa están tiradas. Yo, yo sí tengo mi basurero, porque pasa el de la basura, pasa el de la basura, yo junto a mi basura, viene, cada ocho días el carro de la basura pasa y se la lleva, porque no me gusta tirar la basura ahí. No me gusta, le digo, es que hay mucha gente inconsciente. Igual el señor que tiene sus animales ahí, toda la basura la tira para allá de aquel lado. Y eso que tienen ahí, se ve que tienen dinero, los señores deberían de poner el ejemplo, hay que limpiar ahí, pero no, llega ni toda la basura ahí, la hecha. Atención, no tanto de las autoridades para que vengan y limpien, es lo que piden estos vecinos, sino conciencia de la comunidad, para dejar de venir y descargar tanta basura a estas zonas. Con imágenes de Jacirio Ureta, para CNR Noticias, Marina Sarra.